El Colegio Nocturno de la Cuesta aplicará los exámenes de reposición en convocatoria y prueba de ampliación durante los días de 11 al 14 de febrero de 2019 y del 18 al 21 de febrero del próximo año. Tras la huelga que finalizó la semana anterior, regresar a la labor común es un aspecto que está costando, comentó el director de este centro educativo de la región sur del país. Vieras que ha sido un poco complejo la situación para poder organizar en estos cuatro días todo lo que concierne a exámenes de reposición y primera convocatoria. Ha sido un poco complejo, Freddy, porque vos sabés que los huelas, según el reglamento de evaluación, hay que darles ocho días de tiempo para avisarles, hay que darle el temario, hay que darle los contenidos, etc. Entonces ha sido un poco complejo decirles de hoy para hoy, mire usted tiene que hacer examen de reposición mañana y el huelga no está preparado, el muchacho no está preparado, el estudiante no está preparado. Ellos buscan ayudar a los estudiantes, colaborarles con los exámenes de reposición y siempre atentos a lo que diga el Ministerio de Educación Pública. Entonces nosotros en aras de que el estudiante no pierda, porque esa no es la idea, no se pretende que el estudiante sea el perjudicado en esa situación. Nosotros con el Comité de Evaluación hemos tratado de depurar mucho la situación para las pruebas de reposición, esperando también alguna otra directriz del Ministerio de Educación que a futuro pueda girar y cambiar el panorama de la situación. El cambio de fechas busca evitar perjudicar a los estudiantes. Nosotros vamos a cambiar las fechas porque en realidad, como te reitero, no queremos que el estudiante salga perjudicado. La administración envió temarios tal vez por el Facebook, diciéndoles que ya hoy lunes, perdón, ayer lunes tenían examen de X, el martes de Y, el otro de miércoles, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos hacer eso, eso no es un medio oficial para comunicarle al estudiante. Entonces no queremos perjudicarlos, entonces nosotros decidimos dejar la situación para el 2019, siempre y cuando el estudiante no va a salir perjudicado. Recordemos que el estudiante tiene primera y segunda convocatoria y tiene la prueba de ampliación. Las fechas que ya están establecidas para comenzar en febrero, ambas convocatorias están pactadas para ese mes. La segunda convocatoria, perdón, primera convocatoria está para el 11 al 14 de febrero y la segunda convocatoria está del 18 al 21 de febrero. Y por supuesto, posterior a eso, viene ya lo que es la prueba de ampliación o lo que el estudiante a veces denomina el proyecto. Entonces el estudiante nunca va a, se le va a perjudicar, esa no es la intención de nosotros. La intención de nosotros es que el estudiante sea promovido para el nivel superior. Esa siempre ha sido la consigna de nosotros y no perjudicarlo en su ciclo escolar. En este colegio de la zona sur buscan colaborar en el desarrollo estudiantil tras más de 80 días de huelga.